Y a mí lo que más me alucina es esto, fijaos, arrancamos desde cero y bueno, id contando el tiempo, pero enseguida vamos a coger una velocidad verdaderamente asombrosa. Fijaos, ya estamos a más de 30, a 35, 36 kilómetros por hora, esto tiene una potencia, vamos ahora mismo a 41 y vamos a seguir aumentando y es absolutamente increíble, amigos. Madre mía gente, esto es una auténtica locura, adiós. Buenos amigos, ¿qué tal? Hoy estoy muy contento por poder traer de nuevo un producto Enwi al canal. Si recordáis, hace unos meses traje una e-bike, la Enwi EP2 Pro con 750 vatios y que podía llegar a alcanzar hasta 45 kilómetros por hora si la desbloqueábamos. Esta marca son sinónimo de calidad y buenos acabados y por los buenos productos que presentan, se han posicionado de esa manera en su segmento. Pues bien, como veis, no tienen tan solo e-bikes, tienen también varios patinetes. Este es el más potente, el i600 con 600 vatios y 830 de pico máximo. Si lo desbloqueamos en vacío, se va a poner a 48 kilómetros por hora y conmigo encima que peso 85 kilos, lo he llegado a poner a 43 en llano. Su batería de iones de litio nos va a dar 48 voltios y 18.2 amperios hora y cuenta con una gestión inteligente de seguridad contra cortocircuitos, sobre corriente, sobre carga, sobre temperatura o bajo voltaje. El patinete tiene muchísima fuerza, nos va a entregar hasta 28 newtons metro y gracias a esto también puede ofrecernos hasta 70 kilómetros de autonomía, algo que me parece una auténtica pasada. Su conducción, amigos, es extremadamente buena gracias a sus amortiguadores delantero y trasero y también a sus ruedas de 10 pulgadas, 4.0, fat tire. Incluso si sois afortunados y las regulaciones de vuestro país no os lo impiden y conducís con el asiento, incluso aquí en el mástil cuenta con un amortiguador hidráulico también. Vale, desde que te subes a él notas muchísima seguridad, tiene un gran agarre sobre los baches de una forma increíble. Esta seguridad se ve también implementada por el sistema de luces que tiene. Bien, si las tenemos encendidas así de forma normal, tenemos una gran luz delantera que ilumina muchísimo y tres traseras, como estáis viendo. Al frenar la luz trasera intensifica mucho su brillo y las dos que van en el cuerpo parpadean también en color rojo. Aunque llevemos las luces apagadas y aunque no conserven las luces de posición, en el momento en el que frenemos lo va a indicar de igual manera. Lo de los intermitentes es lo que más me ha gustado. Bien, tenemos uno delantero y uno trasero. Si tenemos las luces puestas van a actuar de esta manera. Tienen un efecto de movimiento, de desplazamiento. El trasero va a conservar la luz de posición roja al mismo tiempo y el patinete va a emitir un pitido también intermitente para señalizar nuestra maniobra y que esto nos aporte mayor seguridad. Si llevamos las luces apagadas se verá así y es cierto que es el mejor sistema de intermitencia que he visto en ninguna e-bike ni patinete eléctrico hasta la fecha. Y hablando de emisiones sonoras, tenemos también una potente bocina que suena así. El patinete cuenta con una plataforma de 9,5 pulgadas de ancho. Tenemos aquí una clasificación de impermeabilidad IPX5 con lo cual podremos conducir con total confianza bajo lluvia ligera y atravesar charcos y calles mojadas con él. En el manillar tenemos todos los controles necesarios para utilizarlo desde el bombín para la inserción de la llave y así poderlo encender. Incluso también contamos con dos pantallas desde las cuales podremos ver el voltaje y energía de la batería, cambiar de marchas, velocidad, visualizar la información del trayecto y un montón de cosas como os podéis imaginar. Bien, fijaos que se ha pagado por ahorro energético al no utilizarlo durante un tiempo. Y es un patinete amigos que cuando queramos transportarlo para viajar se va a encoger en tan solo tres sencillos pasos y se va a quedar muy pequeñito ya que el manillar se queda plegado completamente. Es un patinete que por todas las prestaciones que nos ofrece y el increíble precio al que podremos encontrarlo hoy en día he querido traer al canal para mostrarlo. Así que vamos con el unboxing y lo sometemos a las pruebas que creamos más oportunas. Pero antes de nada, si os parece, os dejo con un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Casefan es una plataforma en línea para productos digitales. Ofrece códigos de licencia de software como Windows 10, 11 y Office a un precio súper reducido, a un precio de distribuidor. Son claves funcionales que quedan ligadas a la placa base o al procesador. Si no cambias ninguno de ellos, las conservarás para siempre en tu equipo y de ocurrir lo contrario, por un precio tan económico, podrás obtener una nueva sin problema alguno. Son perfectamente legales y si utilizas alguno de mis códigos, podrás obtener desde un 50 hasta un 66% extra de descuento. Comprar es muy simple, entramos a la web, añadimos en este caso Windows 10 Pro al carrito, ponemos el código RKM50 y listo, aplicado el 50%. Os quedan tan solo 7,59€. El envío es inmediato, tiene múltiples opciones de pago como Paypal y si no estás satisfecho con el producto, obtendrás un reembolso gratis. Si entras directamente a mi página de ofertas de primavera, verás todas las ofertas que hay con sus códigos de descuento correspondientes. Te dejo este y de todas formas todos los links y códigos más relevantes aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Y bien amigos, esta es la caja, me la esperaba un pelín más grande teniendo en cuenta todo lo que viene dentro. La he querido poner así para que la vierais. Sus medidas son 1,21 x 25 y así mide 48. Aquí tenemos el logotipo de Enwi que me encanta, también el nombre de la marca dice Enwi, explora tu camino. Unos simbolitos por aquí, vale, de frágil, mantener esto de pie y demás. Y ahí debajo ya nos dice que está diseñada en California y ensamblada en China. Y visto así de lado nos dice que es el i600 en negro que es el modelo europeo. Ahí están también las medidas y el peso. Vale, pues bien, esta es la parte superior, así que sin más vamos a abrirla. Ahí va, abrimos. Uff, aquí tenemos amigos. Fijaos, todo viene recubierto con poliespan. Yo creo que si hacemos así, eso es. Y ahora levantamos para arriba. Vale, genial, ya tenemos la caja afuera. Y ahora sí creo que lo mejor va a ser volver a tumbarlo y ya cortamos esto. Y ya podemos levantar. Uff, guau, vaya ruedazas, menuda buena pinta tiene amigos. Bien, y os lo muestro así para que veáis como viene todo muy bien empaquetadito ahí en sus plásticos. Bueno, esto es lo que os decía, por algún motivo el plástico aquí se retiró. Bueno, fijaos qué ruedas y qué frenos. Uff, tiene muy buena pinta amigos. Vamos a ir retirando todo este plástico y ahora os muestro. Perfecto, he retirado ya algunas cosillas. Bueno, yo creo que lo mejor para quitarlo es levantarlo así. Y así ahora ya sacamos esto. Bien, ya tengo todos los plásticos quitados y fijaos qué bonito es. Le he dado la vuelta para que veáis también los frenos de disco. Desprende calidad por todos lados. Fijaos qué ruedazas y huelen muy bien a goma de la buena. Ahí tenemos los frenos de disco, amortiguadores delantero. También lo que es la luz de adelante. Y si vamos bajando vemos el sistema, la bisagra para doblarlo, encartarlo. Tenemos aquí delante dos intermitentes. Fijaos la goma tan increíble que tiene con el símbolo de Enwi. Y aquí tendríamos lo que es el asiento que vamos a retirar. Esta es la pata, de momento no la necesita. Y ahí tenemos la parte trasera también con el motor. Fijaos también en el manillar con ese trenzado en los cables. Ahí es gris y de nuevo pone Enwi. Y está perfectamente doblado para que ocupe mucho menos. Los amortiguadores traseros se ven genial. Aquí en el guardabarros tenemos una luz de frenado. Y ahora le he dado la vuelta para que lo veáis mejor. Aquí tenemos ese potente motor. Ya por aquí arriba esto lo vamos a tener que ajustar. Tenemos aquí lo que es la llave de encendido, la botonera. Esto lo veremos después más en profundidad. Como os digo, intermitente trasero y delantero. Y aquí tenemos la conexión para cargarlo. Pues bien, una vez visto esto, vamos a ver qué otras cosillas venían con el patinete que las tenemos por aquí. Bien, este es el sillín y tengo que decir que me ha impresionado mucho la calidad. Fijaos aquí el reflejante, también el logotipo. Ahí dice Enwi. Y bueno, se ve muy cómodo. Tenemos ahí un agujero. De nuevo aquí dice Enwi. La verdad es que debe ser muy cómodo. Y ya por debajo tenemos lo que son las protecciones en los muelles. Madre mía, me está apeteciendo probarlo y ver qué tal es ir en patinete sentado. Y tenemos por aquí también una bolsita con lo que parecen ser herramientas. En efecto, sí. Prefiero este formato, ¿vale? Que cuando vienen con una llave universal que lo hace todo. Tenemos unas llaves fijas, unas llaves L y tornillería. Esto venía también dentro de la caja. Bueno, estas cosas vienen, amigos, protegidas. Bien, como veis, vienen algunas piezas para sustituir el sillín. Esta me encanta, la verdad. En el momento en que quitemos el sillín la vamos a poner ahí y vamos a poder poner el pie encima. Y así no vamos a estar pisando el guardabarros. Viene también esta caja con lo que estoy seguro es el cargador. En efecto, lo es. La primera impresión es buena. Tenemos un pequeño manual de usuario con lo que son instrucciones de uso. La propia petaca que viene protegida. Fijaos, aquí tenemos un LED. Vale, y os muestro la información. Dice aquí luz roja cuando esté cargando y luz verde cuando esté totalmente cargada. Tenemos una salida de 54 voltios y 2 amperios. Guau, amigos, esto me gusta. Menudo sistema de seguridad para cargarlo con total confianza. Bueno, viene también el otro extremo que conectaremos aquí. Instrucciones de ensamblaje, medidas de seguridad y demás. Como no puede ser de otra manera en este manual que viene en inglés. Pero tranquilos ya que no lo vamos a necesitar. Ya que vamos a ver todo aquí. Y ya por último las llaves que vamos a necesitar para poder encenderlo. Perfecto, para cargarlo os recomiendo en la medida de lo posible que conectéis esto primero. Tiene una muesca con una posición. Vale, así que no os vais a confundir. Perfecto, buscáis el sitio y ahora lo podéis cerrar con la rosca. De esta manera para que no se pueda extraer. Pues nada, lo enchufamos ya. Tenemos luz roja, así que ha comenzado la carga. Y ya la tenemos completamente cargada. Así que desenchufamos. Vamos a poner la tapita aquí. Bien, vamos con el montaje. Lo que tenemos que hacer ahora es pulsar esta palanquita roja hacia abajo. Y ahora levantamos. Ahí está. Perfecto, le dais un golpe un poquito fuerte para adelante la primera vez. Y como veis ya se queda fijado. Ahora sí que voy a poner la pata para que se sostenga el solo. Vale, vamos a estar viendo ahora qué presión tienen las ruedas y variarlo si es necesario. Y para ello vamos a estar utilizando el compresor eléctrico portátil de Xiaomi. Bien, tenemos muy poco, tan solo 0,34 PSI aquí. El fabricante que en este caso nos recomienda que le demos 55 PSI a cada rueda. Así que vamos allá. Esta ya está lista. Vamos allá, misma operación. Con la trasera. Y esta ya venía con 52. Así que ponemos 55. Pulsamos aquí. Ha sido muy rápido. Siguiente cosita que vamos a hacer. Vale, es muy sencillo. Fijaos que el manillar no ocupa nada. Pero si lo levantamos así ya se va a quedar estirado. Ahora simplemente apretamos para que no tenga holgura. Vale, de un lado. Y del otro. Muy bien, queda perfecto. Sin ningún tipo de holgura. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizando las llaves que vienen poner todo esto donde más nos gusten. La botonera, los frenos, el acelerador y el tema de la llave. Esto es fácil. Vale, vamos a utilizar el toolkit. Y ya vamos mirando y poniendo todo a nuestro gusto. Muy bien, el freno. Yo lo apretaría por aquí. Ahí está. Y ya de este lado lo mismo. Perfecto. Apretamos. Apretamos el freno también. Y os recuerdo que en los patinetes el freno va a estar cambiado. Normalmente como el acelerador está en el lado derecho, este es el freno delantero, el que es un poco más peligroso. Y el trasero va a estar aquí. Vale, no es como en las bicicletas. Y apretamos también el cuenta kilómetros con la llave. Muy bien, he hecho los ajustes y yo creo que tengo todo a la mano. Perfecto. De todas formas podemos moverlo después y ponerlo más a nuestro antojo. Ahora vamos a regular la altura y apretamos aquí donde más nos guste. Bien, pues esto está prácticamente ya todo montado. Si os fijáis, aunque queramos colocar el sillín, si no movemos esto un poquito hacia adelante, hay como una especie de pequeño botón, pues no se queda fijo. Vale, ahí en este momento ya podríais apretarlo aún mejor, colocar el sillín e ir sentados en vuestro patinete. Yo de momento tengo muchas ganas de probarlo, pero de la otra forma, de la otra manera. Así que voy a quitar esto y vamos a poner esta pieza, vale, que me encanta y así voy a poder colocar mi pie aquí sin pisar nunca lo que es el guardabarros. Bien, para realizar esto es bastante sencillo. Vamos a aflojar estos tornillos de llave L, yo ya los tengo prácticamente flojos ahora. Ahora vamos a tener que quitar una pieza que es muy similar a esta y viene con todo el conjunto, pero no tiene estos dos agujeros. Una vez que lo tengamos, pues ya podremos colocar esto así, de esta manera. He quitado los tornillos de L y ahora vamos a retirar estos para quitar la pieza y poner la otra. Es sencillo. Muy bien, aflojamos aquí entonces donde está el amortiguador. Probablemente vamos a tener que meter una llave de estas aquí para que no se mueva el tornillo. Es sencillo, fijaos, incrustamos la llave 13 ahí y ahora ya simplemente nos queda aflojar, vale, le vamos dando así y la llave ya ni se mueve en este lado. Y del otro lado lo mismo, quitamos todo esto hasta el final, así, del otro lado es un tanto de lo mismo. Y ya en el momento que tengamos los tornillos fuera la pieza sale con total facilidad y podemos poner esta otra. Vale, para vuestra comodidad esto lo podéis desplazar así, colocáis de nuevo los tornillos dentro, ponemos aquí la llave 13, apretáis con firmeza de este lado también y ahora esto lo desplazáis hasta abajo. Bien, una vez que ya lo tenemos en su sitio vamos a poner de nuevo estos tornillos y apretamos bien. Y ahora utilizando cuatro de estos que venían en la caja los vamos a colocar aquí en su sitio. Perfecto, vamos allá, probablemente tengáis que aflojar estos también porque si no nos da el ancho y vamos a ir ahora apretando todos y cada uno de estos tornillos. Bueno amigos gente, fijaos que cosa tan bonita, es precioso, está completamente montado ya, también cargado al 100%, las ruedas infladas. Después veremos más en profundidad la pantalla LCD, luces intermitentes y todos esos detallitos que queréis ver. Pero tengo un montón de ganas de sacarlo a la calle, como os podéis imaginar, así que sin más dilación, vamos a la calle con él. Ahí vamos. Guau amigos, ahí está, fijaos que chulada, es precioso. Bien, ya estamos preparados, tenemos todo, micrófonos móvil y demás. Muy importante que os pongáis el casco ya que tiene muchísima potencia, fijaos. Cuidado, eh, vamos. Ahí está, qué guapo tío. Y vamos frenando, que se me acaba el trayecto. Volvemos. Uf, cómo anda esto amigos, es brutal. Ahí va, fijaos la velocidad que pilla. Increíble. Vamos allá. Vamos. Brutal. No es por nada, gente, pero fijaos cómo he dejado el suelo en estas pruebas. No voy a decir nada, sobran las palabras, fijaos. Puff, qué potencia, gente. Vamos. Prueba off-road y volvemos de vuelta. Dios mío, tío. Ahí vamos de nuevo, gente. Guau. Dios, chaval. Dios mío, está genial. En-Wi es en-Wi. Vamos ahí, pasamos al lado de la cámara. Brutal, amigos. Fijaos, fijaos qué potencia tiene esto, cómo se comen los baches, qué bien va, increíble. Nunca había visto una cosa igual, amigos. Es que es indescriptible. Vamos a tratar de frenar ahora con los dos frenos. Veníamos lanzados y frenamos con tranquilidad. Ahí está. Y prueba de subida. Esta ya la hemos realizado con distintos patinetes en el canal. Vamos allá. Ahí está. Sube, sube, sube. Vamos subiendo. Uf. Muchísima fuerza tiene. Madre mía, qué bonito día para darse una vuelta. Tiene muchísima fuerza este patinete. Y bajando, amigos, como os podéis imaginar, va muy, muy fuerte. Vamos allá. Ahí está. Vamos. Muy bien. Ahora me veis en esta perspectiva. Vamos. Perfecto, amigos. Pues ahora que estamos en un camino privado y tenemos completamente desbloqueado el patinete, con lo cual nos va a entregar toda la potencia que tiene, vamos a probarlo a ver qué velocidad alcanza. Bien, fijaos. Arrancamos desde cero. Uf. Madre mía, tiene una potencia. Ya estamos a 15, 20, 25. Madre mía, 30 ya por hora. Esto es brutal. Vais a ver aquí la cámara. Y a mí, pasando, me acaba de volar la gorra. Y estamos ya a 39 kilómetros, 40 por hora. Llegamos incluso a 44, como estáis viendo. Pues vamos con la prueba nocturna y es así como se ve en la noche. Fijaos. Estos son los intermitentes. Me pongo el casco y os recuerdo que siempre llevéis un reflectante. Yo lo tengo aquí detrás en la mochila. Así que vamos allá. Buf, amigos. Esto ilumina muchísimo. Y fijaos cómo ilumina toda la carretera. La verdad es que tiene muchísima potencia esta luz delantera. Mola mucho. Tiene una fuerza increíble. Se levanta adelante. En un coche normal, amigos, no debería haber problema. Pero este tiene un maletero muy pequeño. Por lo tanto, yo lo meto aquí. Lo he dicho, amigos. Gente, cero problemas. Vamos allá. Lo cogemos. Y para adentro. Ahí puede ir sin ningún problema. El cuadro de mandos del lado derecho, aunque no lo parezca, es muy sencillo. Tenemos la llave que cuando le damos hacia el lado derecho, pues se va a encender. Esta, la primera pantalla que nos indica lo que es el voltaje de la batería. Esto está muy bien porque de esta forma también sabemos que ya tenemos voltaje y podemos encender el scooter pulsando por unos segundos el botón de encendido. Aquí tenemos dos botones. La que dice Modem nos va a permitir cambiar entre las distintas velocidades. Uno, dos o tres. Ahora veréis, como está bloqueado, en la marcha 1 coge la velocidad de 6 km por hora. En la 2 podemos ir a 15 y en la 3 vamos a ir a 25 km por hora. Perfecto. Después, si utilizamos pulsación rápida en la tecla de encendido, vamos a ir cambiando entre los distintos modos. Odo, Trip, U, esta otra que es la A, esta, la E y el tiempo que lleva encendido el scooter. Aquí todo bien. Si lo queremos apagar, pulsamos por unos segundos. Bien, pues vamos a ver ahora lo que estoy seguro más os interesa y es cómo desbloquear el patinete para que ande a prácticamente 50 km de velocidad. Lo primero, tenemos que tener también la llave apagada y vamos a pulsar el freno. Vamos a presionarlo. En estos momentos vamos a darle corriente y ahora vamos a encender el scooter. De esta manera, cuando esté encendido, pulsamos 3 veces lo que es el acelerador y ya, fijaos, está desbloqueado y se pone a la friolera de 47 km por hora. Increíble. Bien, si queréis volver a bloquearlo, pues lo apagáis y hacéis la misma operación. Con el freno pulsado, encendemos lo que es la llave y ahora el scooter. Pulsamos 1, 2, 3 veces el acelerador y, bueno, fijaos, ya en el momento en el que aceleramos ya no va a pasar de 25 km por hora. Vale, como es obvio este acelerador, pues bueno, en función de lo que lo pisemos va a ir más despacio o más rápido. Perfecto. Y del lado izquierdo tenemos esta otra maneta donde están las luces. Aquí las podemos apagar o encender. También tenemos la bocina y después lo que son los intermitentes. Izquierdo, derecho o en el medio que es apagado. Para recoger el manillar, pues nada, damos unas vueltitas aquí. Perfecto. Cuando llega al final lo empujamos un poquito y ahí ya se recoge. En este tornillo que veis ahí también podemos graduar si no queréis que tenga nada de holgura. Cosas que llaman un montón la atención. Por ejemplo, fijaos la ergonomía de las manetas. Nunca había visto algo tan blandito. Sí, no queréis que se giren ni que se inclinen. Tienen aquí un tornillo. ¿Y qué esconden estos dos tornillos que veis por aquí? Bueno, pues fijaos, otra gran goma aquí para que sea mucho más ergonómico. También el hecho de frenar. Si tenéis una caravana probablemente os encantaría tener este patinete por el poco espacio que ocupa. Y si contáis también con una estación eléctrica portátil como esta que estáis viendo, la Blueti AC70 que traje hace poco al canal. Y de la que os dejo un vídeo aquí arriba a la derecha, podréis cargarlo y utilizarlo completamente gratis si añadís al conjunto una placa solar. Bien amigos, y llegamos al final del vídeo y por tanto a las conclusiones de este increíble patinete I600 de Enwy. Como habéis visto no se despeina ante nada. Sube con una fuerza y una potencia. Es absolutamente brutal. Incluso si desbloqueamos la velocidad máxima con mi peso, que son 85 kilos, se pone a 42 kilómetros por hora en llano. La verdad es que me parece muy cómodo y muy seguro gracias a estos amortiguadores y también las ruedas de 10 pulgadas 4.0. Cuando vas conduciendo absorbe los baches de una forma totalmente increíble y notas muchísimo agarre. Va muy bien. La seguridad en cuanto al sistema de luces y los sonidos que emite me ha parecido completamente increíble y me ha gustado muchísimo. El que tenga doble intermitente alante y atrás. El que cuando frenes, incluso aunque tengas las luces apagadas, se enciendan las tres traseras. La potencia que tiene la luz delantera también es una auténtica pasada. Por lo demás es un patinete que se nota que está muy bien construido con materiales de gran calidad y le han dedicado muchísima atención a todos los detalles. En cuanto lo sacas de la caja ya lo ves, ya lo notas. Esta gran goma que tenemos aquí, incluso en los frenos que tiene otra gomita y es intercambiable. Por todo lo demás es un producto amigos que me ha encantado, me parece absolutamente redondo y lo recomiendo absolutamente. Os voy a dejar los enlaces por aquí abajo para que podáis echar un vistazo y os hagáis con él. Y esto ha sido todo amigos por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así dejad un dedito para arriba que ayuda y apoya un montón y una suscripción también que es gratis y me motiva muchísimo a continuar trayendo vídeos como este. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que estéis muy bien, un abrazo muy grande, nos vemos, ¡hasta luego! ¡Chao!